En Dinastías van a ver ustedes unas piezas de rompecabezas que hasta ahorita no han aparecido en el tablero político de México. Y van a poder asomarse a cuestiones que no son ni chismes, ni filtraciones. Muchas de ellas son cosas que yo viví en carne propia. Desde la época de Echeverría hasta la fecha. Acabo de cumplir el año pasado 50 años como periodista. ¿Qué no habré visto en esos lapsos con los presidentes? A veces nos tocó estar como un buen periodista en primera fila viendo la escena, pero a veces nos llamaron para estar atrás como apuntadores o salir de extras en la obra. Eso van a encontrar y por eso es importante. Porque les va a permitir ver que no es cierto que en este país hayamos estado haciendo un sistema democrático profundo. Sí, eso nos hacen creer. Decía un presidente y me lo decía muy claramente y con esto cierro. Decía, mire Ramón Alberto, lo que en este país hay que hacer es seleccionar muy bien a todos los candidatos de todos los partidos. Y ya seleccionados por usted, ahora sí, que México juegue a la democracia. El que llegue, servirá a la expresión que ha listado.